Buen día, bienvenidos al curso de YouTube detrás de escenas. Mi nombre es Matías Molinas y soy Google Developer Expert para las APIs de YouTube. En esta lección aprenderás cómo utilizar el API de datos de YouTube para gestionar y optimizar tus canales de YouTube desde tu aplicación. Como ya vimos en la primera lección, el API de datos de YouTube te permite realizar todas las operaciones que puedes realizar desde la página de YouTube, pero desde tu aplicación. Por ejemplo, puedes gestionar listas de reproducción, subir videos y realizar búsquedas. Hoy veremos un ejemplo de cómo utilizar el API de datos para mejorar el desempeño de tus canales en YouTube. El API permite también gestionar características avanzadas, como InVideo Programming, que es uno de los temas de esta lección. En esta lección veremos los siguientes temas. Trucos y estrategias para optimizar tu canal, cómo utilizar los Channel ID, cómo administrar listas, InVideo Programming y YouTube Subscribe Button. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Sabes qué hacen los usuarios en YouTube? Miran y comparten videos. Como se mencionó en una de las sesiones del Google I.O. YouTube tiene más de mil usuarios únicos que comparten más de 700 videos por minuto. En Estados Unidos, la audiencia de hombres entre 18 y 34 años es mayor a cualquier servicio de televisión por cable. Es por eso que tus canales en YouTube son una excelente vía de comunicación para llegar a una gran audiencia. Veamos entonces algunos consejos y cómo podemos conseguir esto. Una forma de lograrlo es utilizar títulos, descripciones y tags en tus videos que den respuestas a inquietudes de los usuarios que realizan búsquedas en YouTube. Una excelente estrategia es hacer videos de tutoriales que den respuestas a alguna pregunta. Veamos un ejemplo sencillo, una tienda que vende pañuelos para atarse el cabello, que hace un video sobre técnicas de cómo atarse el cabello. O si se trata, por ejemplo, de una tienda que vende cascos de motos, entonces es una buena idea subir un video de cómo seleccionar el tamaño del casco. Si respondes a preguntas que pueden realizar los usuarios como ¿Cómo atar el cabello? ¿Cómo seleccionar un casco de moto? Entonces, tus videos saldrán bien posicionados en las búsquedas y nuevos usuarios descubrirán tu canal. Luego tienes que convencerlos de que se suscriban y continúen viendo tus videos y los recomienden a nuevos usuarios. ¿Cómo podemos hacer la primera parte? Bueno, en la primera lección vimos cómo subir videos al canal con el lápiz de datos. En este caso, deberemos especificar cuidadosamente el título, la descripción y los tags del video, de modo que den respuesta a la pregunta que el usuario realiza en la búsqueda. Cuando nuevos usuarios llena tu canal por una búsqueda o porque otro usuario le comparte un video a través de redes sociales, debes tratar de presentarles contenido que haga que se vea interesado en suscribirse a tu canal. Una estrategia que puedes utilizar para esto es seleccionar y curar los videos que se muestran en tu canal, de modo de que sean los que tienen más éxito en tu audiencia. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer esto en forma automática en esta lección. Vamos a ver cómo gestionar tus listas de reproducción utilizando el API de datos de YouTube. Para conseguir interesar a tu audiencia y lograr que nuevos usuarios se suscriban a tu canal, también puedes utilizar herramientas como InVideo Programming. Este es otro tema que veremos en esta lección. Finalmente, y como lo que queremos es que los usuarios se suscriban a tu canal para que vean regularmente tu contenido y lo compartan con sus conocidos, veremos un último tema en esta lección que es el YouTube Subscribe Button. Antes de ver en detalle la lección de hoy, te comparto algunos consejos adicionales que no requieren que desarrolles tus propias herramientas. Publica videos en capítulos y menciona el capítulo en el video. Así los usuarios pueden interesarse en suscribirse a tu canal para ver los próximos capítulos. Recuerda que el dueño del negocio sabe más que nadie de su producto. Es una buena estrategia para sacar provecho de esto, hacer tutorials. Los usuarios van a encontrar ese contenido muy interesante. Responde a las consultas y comentarios de tus videos y en tu canal. Construye una comunidad. Utiliza los Hangouts para interactuar con tu audiencia y generar y publicar videos en tu canal. En YouTube, los canales pueden estar asociados a las cuentas de usuarios de YouTube o a perfiles de Google Plus. En este último caso, los perfiles pueden tratarse de páginas de Google Plus. Veamos entonces cómo trabajar con los canales desde el código de nuestra aplicación considerando estos escenarios en los que los canales no están necesariamente asociados a una cuenta de YouTube. Recuerda que todas las operaciones que se realicen con canales, con el API de datos, utilizan un Channel ID para identificar el canal. De esta forma, puedes obtener el ID del canal correspondiente a la cuenta del usuario. Si estás seguro de que el canal está asociado a una cuenta de usuario de YouTube, como es el caso de cuentas anteriores a la integración con Google Plus, entonces puedes realizar la siguiente llamada al API de datos para obtener el ID del canal. Si solo conoces el nombre del canal que se muestra en YouTube, entonces puedes obtener el Channel ID con la siguiente búsqueda por medio del API de datos. Pero en este caso, debes estar preparado para tratar con casos en los que la búsqueda te retorne más de un resultado, ya que el nombre del canal que se muestra en YouTube no es necesariamente único. Una vez que obtienes el Channel ID, puedes obtener todos los datos de tu canal utilizando el API de datos. Entre ellos, estadísticas y settings de branding. Para obtener el recurso de settings de branding de tu canal, y siguiendo ejemplos anteriores, podrías utilizar la siguiente llamada al API de datos. Estos recursos del canal incluyen los siguientes datos útiles para monitorear la performance del canal y para definir su aspecto. Un aspecto de tu canal que puedes actualizar en forma automática desde la aplicación es el banner del canal. Esto es, la imagen que se utiliza como identidad y que YouTube adapta por ti a distintos dispositivos. Puedes utilizar distintos criterios para actualizar y optimizar el banner de tu canal. Algo que te recomiendo es que veas los experimentos de Google Analytics, que son un excelente recurso para, por ejemplo, presentar varias opciones de banner a tus usuarios en una página web y, mediante los resultados del experimento de Google Analytics, decidir cuál es la mejor opción para tus banners. Una vez que cuentes con un mecanismo de optimización de banner, como, por ejemplo, los experimentos de Google Analytics, veamos cómo puedes hacer para utilizar el resultado en la actualización del banner de tu canal. Solo tienes que realizar tres pasos. Debes llamar a Channel Banners Insert. Esto te permite subir a YouTube los datos binarios de una nueva imagen. Debes tener cuidado de que esta imagen tenga una relación de aspecto de 16-9 y al menos 2.048 x 1.152 píxels. Debes obtener la propiedad URL de la respuesta del API a la llamada realizada en el paso anterior. Debes llamar al método ChannelUpdate para especificar la URL correspondiente al nuevo banner que obtuviste en el paso 2 en la propiedad BrandingSettingImageBannerExternalURL. Cuando nuevos usuarios llegan a tu canal, debes tratar de mostrarles contenido atractivo. Esto es, debes tratar de curar el contenido de tu canal, las listas de reproducción y los videos. Para esto, debes destacar y agregar los videos que tienen más votos y debes quitar los videos que tienen menos actividad. Esta es una situación donde podemos utilizar los datos del API de YouTube Analytics. Pero, por simplicidad, vamos a utilizar solo el API de datos para organizar los videos de una lista con los likes. Antes de ver un ejemplo, veamos casos reales de canales que curan su contenido y, gracias a esto, logran excelentes resultados. Como el canal de Gaturro, Tocadijos Argentina o Marielena Walsh. Si quieres que tu canal también presente contenido atractivo, te propongo un ejemplo donde vamos a seleccionar qué videos agregar y qué videos quitar a una lista de reproducción y, de esta forma, hacer tu canal mucho más interesante. Como primer paso, creamos una lista de reproducción sobre un tema en particular. Vamos a elegir, por ejemplo, los videos de Google Developer Live. Pero podrías hacer lo mismo con tu contenido, es decir, con tus videos. Vamos a crear una lista de reproducción sobre videos de Google Developer Live en nuestro canal. Como segundo paso, vamos a utilizar la búsqueda universal para encontrar videos de este tema y agregarlos, ordenados por número de likes, a nuestra lista de reproducción. Veamos el código. ¿Has visto cómo puedes hacer tu canal más atractivo curando el contenido que le presentas a tu audiencia? Veamos ahora cómo puedes promocionar tu canal incluyendo contenido atractivo en cada uno de los videos. Esto es, en los videos que se muestran en tu canal, que están incrustados en una página web o en los que se comparten en un post en una red social. Para poder hacer esto, YouTube nos provee una herramienta que se llama InVideo Programming. Esta herramienta nos permite especificar o una marca de agua o una miniatura con un link a un video. Este video debería ser atractivo y debería ser representativo de tu canal. Lo puedes programar para que se vea incluido en todos tus videos, de forma similar a las anotaciones, pero asegurándote de que se va a visualizar correctamente en todos los dispositivos. InVideo Programming te permite también crear un link a tu página en redes sociales, con un mensaje personalizado. De esta forma, puedes crear una conversación con tu audiencia en todos los canales de comunicación. Puedes actualizar la marca de agua o el video que utilizas con InVideo Programming y se va a actualizar en forma automática en todos tus videos, sin necesidad de actualizarlos o subirlos nuevamente. Es increíble, pero ¿podemos utilizar esto desde el API de datos? Sí, por supuesto. Vamos a ver algunos escenarios donde vamos a utilizar estas herramientas desde tu aplicación. Si tu canal de YouTube está relacionado con un canal de televisión, podrías rotar el video que utilizas con InVideo Programming para que sea distinto en los días de la semana, en los días de fin de semana o de acuerdo al horario, para que acompañe la grilla de tu canal de televisión. Como segundo paso, vamos a ver cómo agregar un link a tu cuenta de Twitter con InVideo Programming para permitir que tu audiencia haga clic y continúe la conversación en otro canal. Puedes utilizar InVideo Programming para actualizar la marca de agua. La forma ideal de hacer esto para optimizar tu canal es hacerlo mediante un experimento de Google Analytics o con las estadísticas de YouTube Analytics. Hemos visto trucos y consejos para crear contenido que pueda ser descubierto por la búsqueda de YouTube. Luego vimos cómo curar tus listas de reproducción para hacer tu canal más atractivo. Además vimos cómo utilizar InVideo Programming para destacar tu mejor contenido e invitar a la gente a suscribirse a tu canal. Veamos ahora cómo utilizar un widget que desde tu página web permite que se suscriban a tu canal. El YouTube Subscribe Button te permite agregar un botón para suscribirse a tu canal en cualquier página web. Además, permite que los usuarios se suscriban al canal sin tener que dejar tu página web. Para agregar el botón a tu sitio web, deberás incluir el siguiente JavaScript en la página web donde desees incluir el botón de suscripción. Puedes agregar un botón con un elemento como un div y especificando una clase especial. Si quisieras, por ejemplo, crear un botón de suscripción al canal de Google Developers, el código necesario sería el siguiente. Puedes personalizar el botón incluyendo un avatar o cambiando el tema. Puedes también elegir si muestras el número de usuarios suscriptos en tu canal. Espero que esta lección te haya gustado. Hemos aprendido cómo utilizar el API de datos para, desde tu aplicación o desde tu página web, mejorar el desempeño de tu canal en YouTube. El objetivo es que nuevos usuarios encuentren tu canal mediante la búsqueda de YouTube o mediante videos incrustados en página web o videos compartidos en redes sociales. Y que luego visiten tu canal y encuentren contenido curado y atractivo. Y que finalmente se suscriban y se conviertan en parte de tu audiencia. ¡Hasta la próxima lección! ¡Gracias!